Ahora está entrando otro mapa de uno, cuatro, 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 seis, cuatro, seis, acabas de llegar, ¿no? Ah, les saluda todos los otros tres, por lo que están para nosotros a todos, y están llenando de derecha. ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vienes con profesionales, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Te han ido a la persona? Yo he visto con el telescopio, ya que cosimáticos se me entienden en el coche de la silla Lo tienen, a la derecha y a la derecha La otra vez que voy a pasar un segundo muy delante Ya no lo vi